Hayo arcoiris volador. ¡Niom, niom, niom, niom! Amigasazo sabe que lo mejor de ser niño es que hay mil cosas nuevas por descubrir. Por eso Ducky explora el mundo. ¡Yujú! ¡Nada nos puede detener! Como los hermanos Crash. ¿Oíste eso? Ser niño está buenísimo. ¡Increíble! Celebramos el mes de los niños con los estrenos y especiales de nuestros amigos favoritos aquí en Discovery Kids. Ayúdanos a derrotar al señor de la sombra. Nueva paleta Max Apolo Pintalengua pintará tu lengua de azul. ¡Guau, mi lengua es azul! Nueva paleta Max Apolo Pintalengua un delicioso helado sabor tutu-tutu. ¿Cuál es la respuesta? La trompeta perdida de Django. ¡Hola, pequeños genios! Bienvenidos a ¿Cuál es la respuesta? ¡El concurso para niños! Conozcamos a los equipos Sally y su hermano menor Max y sus oponentes Roger el Cocodrilo y las hermanas Margarita, Silly y Soy. Nuestros participantes están muy emocionados. Conozcamos a nuestro invitado de hoy. Es Django la rana y nos contará su problema. Es un desastre. Tengo que tocar en la orquesta y no encuentro mi trompeta. Quiero saber quién me la escondió. Tranquilo, señor Django. Nuestros participantes le ayudarán a resolver el misterio. ¡Y tú también! ¡Vamos a empezar con nuestro primer concurso! Vean muy bien. Nuestro bromista dejó algunas pistas. ¿Será Gastón el cosmonauta? ¿Néstor el brontosaurio o Sir Gallo? Tienen 15 segundos para adivinarlo. ¡Vamos! ¿Quién nos dirá si el bromista es Gastón, Néstor el brontosaurio o Sir Gallo? ¡Prepárense! ¡Alto! ¡Está difícil! ¡Y ustedes tienen la palabra! ¡Es Sir Gallo! Veamos, detective Max. Hay tres plumas azules en el piso. ¡Bien hecho! Ahora sabemos que Sir Gallo es el bromista. ¡Veamos qué escondía! ¡Es tiempo de nuestro segundo concurso! Sir Gallo está tocando la trompeta en el otro lado del río. Tenemos que saltar en esos lirios para no mojarnos. ¡Ayúdenme a encontrarlos! Estamos buscando dos grandes hojas de lirio para que Jango salte sin mojarse. ¡Guau! ¡Max presionó el botón! Entonces, Max, ¿la respuesta? Primero necesita saltar en el lirio con la mariposa y después en el lirio con la flor. ¡Qué gran equipo, damas y caballeros! ¡Nuestros ganadores son Max y Sally! Oh, te quise jugar una broma al esconderlo porque cada vez que tocas nadie me escucha. Fue muy divertido, pero hoy tengo un gran concierto y voy a utilizar mi trompeta. ¡Gracias! ¡Adiós y nos vemos en otro episodio de ¿Cuál es la respuesta? Celebrando a los niños, ya llegaron los nuevos episodios de Aventuras con los Cracks. ¡Sí! Vamos a conocer a los animales de la selva. ¡A monos arañas! A descubrir maravillas de nuestro planeta. ¡Caballitos de mar! ¡Woohoo! ¡Defines! Capítulos de estreno cargados de sorpresas. ¡Me gustan las sorpresas! ¡Aventuras con los Cracks! Sábados y domingos a las 3 y media de la tarde aquí en Discovery Kids. ¡A seguir bailando y cantando con Hi-Fi!